Hola amiguitas y amiguitos, hoy les traemos una historia muy divertida. ¿A ustedes les gusta la magia? ¡Qué bueno que les guste la magia! Pero para empezar con la historia, necesito mi varita de poder. Con esta varita mágica, puedo hacer todos los encantos que quiera. Hasta voy a hacer que les guste mucho este cuento. Pero antes de comenzar, les voy a enseñar su poder. Vamos a aparecer mágicamente a la cuenta de 1, 2 y 3. Este es mi humilde ave guardián y nos va a acompañar durante la historia para contarnos mucho más de ella. Va a ser un personaje importante, pero por mientras lo vamos a mandar a descansar. A la cuenta de 1, 2 y 3. ¡Ja ja ja! ¿Están listos? Díganme la verdad si están listos para comenzar con esta mágica historia. Ustedes quieren saber, ja ja ja, pues esta historia es de un personaje muy especial. Se llama el Mago Alérgico, de Pedro Pablo Sacristán. Esta historia los va a llevar a un mundo mágico y de miles de emociones. ¿Están ustedes listos para comenzar? ¡Ah! ¡Entonces a la cuenta de 1, 2 y 3! ¡Que se venga esta historia mágica! Había una vez, un mago simpático y alegre al que le encantaba hacer felices a todos con su magia. Era un mago muy especial, porque tenía alergia a un montón de alimentos. Tenía que tener muchísimo cuidado con lo que se llevaba a la boca. Constantemente le invitaban a fiestas y celebraciones, y él aceptaba encantado, porque siempre tenía nuevos trucos para probar. Al principio, todos eran considerados con las alergias del mago, y ponían especial cuidado en preparar cosas que pudiera comer todos los días. Pero según fue pasando el tiempo, se fueron cansando de tener que preparar siempre comidas especiales, y empezaron a no tener en cuenta al buen mago. Entonces, después de haber disfrutado de su magia, le dejaban apartado sin poder seguir en la fiesta. A veces ni siquiera le avisaban de lo que tenía la comida, y en más de alguna ocasión se puso con la lengua roja y con la cara toda hinchada y el cuerpo lleno de picazón. Se enfadó tanto, con la poca consideración que mostraban. Arrancó las pelusas de su varita mágica y lanzó un hechizo enojado que castigó a cada uno con una alergia especial. Unos comenzaron a ser alérgicos a los dulces. Tanto así, que se ponían a temblar sin cesar, hasta que se desmayaban. A otros, les causó una alergia muy grande hacia las flores. Solo las olían, y empezaban a estornudar como locos, hasta perder la conciencia. Era tan fuerte el hechizo, que dio alergia hasta jugar con nuestras mascotas. Estornudo tras estornudo, hasta caer rendido. Tuvieron una gran idea. Y poco a poco, todos fueron poniendo cuidado en aprender qué era lo que hacía que se sintieran alérgicos cada uno de ellos. Y preparaban la comida cuidadosamente para quienes se reunían. Así, en cada ocasión podían pasar un buen rato y estar a salvo. Las visitas al médico fueron bajando cada vez más y más. Y en menos de un año, la vida en aquel pueblo volvió a una total normalidad. Llena de fiestas y celebraciones, siempre animadas por el divertido mago. Y ahora sí podía seguirlas de principio a fin. Nadie hubiera dicho que en aquel pueblo, todos y cada uno eran fuertemente alérgicos a algo. Después de algún tiempo, el mago volvió a poner la punta de su varita y deshizo el hechizo. Pero nadie llegó a darse cuenta. Habían aprendido a ser tan considerados que sus vidas eran perfectamente normales. Y podían disfrutar de la compañía de todos con tan solo adaptarse y poner un poco de cuidado. ¿Les gustó esta historia? Me alegro mucho que les haya gustado. Esta historia es muy importante porque nos deja un mensaje muy bueno para todos. Lo que es cuidarnos entre todos. Entender que algunas personas nos gustan unos tipos de comida o que hay tipos de comidas que nos hacen daño. También que nos gusta jugar diferente. Algunos jugamos a la pelota, otros a andar en bicicleta. Pero lo importante es comprender esas diferencias. Entendernos entre nosotros y cuidarnos mutuamente. Para así tener una mejor comunidad y un mejor mundo. ¡Me despido! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!